Música Bump on every day, bump on every baseline Confident, you never get a climb Man, come off and dig your take time Fancy and step land down Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Resclando arena con sal Yeah Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yeah Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres, esta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, esta buena Anyway, yeah, damn it, yeah, you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got a night of shooting, I don't give a walk Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get to take up Then my moves lose, but they're done just better You know we never lie Pull up to the front, but we're coming to the back Yo tengo lo que tu busca Me alienta tanto que asusta Y sabe lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Si tú te quedas conmigo Hablando hasta mañana Corremos el resto de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso 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 Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso ¡Suscríbete!